Del libro Escaparate de Venenos del año 2000, el poema titulado La habitación negra. La vi primero en sueños, con esa imprecisión compacta que poseen las figuras veloces que aparecen en los sueños. Luego la imaginé, ya exacta, en la vigilia, con su altura y sus metros cuadrados de tiniebla, como un borrón oscuro en el que habría de entrar alguna vez palpando sombras. Pronto intuí que en ella había un cadáver, de manera que entré en la habitación y estaba allí. La rigidez de un rostro inexpresivo, esculpido en el acto por la muerte, con un cincel de hielo. Barajé mis hipótesis, pensé en móviles raros, llegué a dar incluso nombre al asesino. Ahora estoy en la negra habitación. La vi primero en sueños y luego en la vigilia. Ya no salgo de ella. Sea invierno o verano, la negra habitación es siempre cálida. Las visiones allí son muy cambiantes. Todo es contradictorio y fugitivo, pero es la habitación que veo en sueños y puedo describir su actividad. En ella hay un asesino dejanado, que cada noche apuñala a un mismo cuerpo. Y ambos tienen el gesto de que no entiende nada. Y el rostro de un payaso ensangrentado. Y ese rostro es el mío. Y el rostro de un asesino.